Hola, feliz miércoles y sean bienvenidos a este subprograma Los Implicados. Aquí va a conocer las noticias en la voz de sus protagonistas, que no son otros que esos mismos, los implicados. Aquellos que desde sus países ponen en riesgo su libertad y hasta su vida por defender los derechos de sus pueblos. Sin más preámbulos, vayamos a las noticias que estaremos presentando hoy. Estudiantes en Camagüey ponen mal a la cosa y protestan por falta de agua y electricidad. A grito limpio, ya le tenemos los videos. Google, el gigante de la internet, revela cuáles son las provincias y los pueblos de Cuba donde se ve más pornografía. Y además nos cuenta cuál es el tipo de pornografía que prefieren los cubanos de la isla. Olvídense del pollo en Cuba. Ahora lo que toca es carne de tiburón y además Made in USA. O sea que viene de aquí, ya le contamos. Y entre la vida y la muerte se encuentra un cubano americano en las Tunas, luego que le dieran un botellazo en la cabeza en medio de una pelea por celos. Le tenemos toda la historia. Ya empezamos. Comenzamos con una noticia que ocurrió esta mañana. Un accidente de tránsito en una escuela en el municipio del Cotorro, en La Habana, que dejó un saldo de una niña lesionada y una auxiliar de limpieza a la que le dio un infarto y se encuentra en estado grave. Veamos las imágenes. Estas son imágenes del momento en que retiraban el auto involucrado en el accidente en el patio de la escuela. Según nos reportan, el auto se encontraba en reparación y lo habían sacado para probarlo en la calle a ver cómo estaba la reparación. Pero perdió el control y se impactó contra la cerca del patio de la escuela, donde había un grupo de muchachos haciendo educación física. Y a pesar de que los muchachos corrieron para escapar, en el carro le golpea a una muchachita en la cadera que lamentablemente cayó al suelo. La niña que fue impactada por la cadera, enseguida la llevaron al hospital. Y en medio de todo esto, la auxiliar de limpieza que estaba en el lugar y que trató de ayudar, se sintió mal, le dio un infarto y se encuentra en estado crítico. Ante la aglomeración de gente que acudieron al lugar, la policía prefirió acercar el área, que ahora es un método muy habitual. Sacaron a los muchachos de la escuela y no permitieron el acceso a nadie. Aún así, los muchachos grabaron estas imágenes que nos llegaron gracias al número de teléfono que nosotros aportamos en todos los programas y con el que se pueden conectar con nosotros. Más adelante se lo enseñamos. Señores, nos vamos a Camagüey, que estuvo caliente, caliente anoche. Se calentó de tal manera la Universidad de Camagüey cuando un grupo numeroso de estudiantes protestaron por la falta de agua y electricidad. Hay quien grita, tuvimos que tumbar hasta cocos para tomar agua. Así que veamos imágenes de lo que pasó en este lugar en Camagüey. Por su parte, el medio oficialista Alma Mater ha reconocido que sí se produjo esta manifestación anoche contra las pésimas condiciones de vida en el campo central de la Casa de Altos Estudios de Gramontina. Sin embargo, edulcoraron la realidad utilizando términos imprecisos. Los estudiantes becados de la Universidad de Camagüey, Ignacio Gramont, dejaron claro que no estaban allí gritando por problemas políticos, lo que los llevaban a protestar, sino que eran problemas humanitarios como la necesidad de agua y electricidad para poder sobrevivir en aquel lugar que lo que parece es un desierto. Veamos la gritería de anoche. Esto se dispersó por todas las redes sociales. Yo voy a tratarles de explicar lo que decía. Ponme la corriente. Ya saben ustedes. Miren, esto es tan general que hasta el dictador de turno, Miguel Díaz Canel, ha tenido que aparecer para asegurar que las fallas de la electricidad en Cuba no son por negligencia ni por despreocupación y además para ordenarle a los cubanos revolucionarios maniobrar y reordenar sus vidas ante estos apagones que ya anunciaron que hoy también va a haber apagones, hasta de 12 horas y por toda la noche. Veamos el momento de Díaz Canel tratando de contener la ira popular con consignas, compadre, consignas a esta altura todavía. Veamos. Con ese trabajo, con ese esfuerzo, con esa resistencia podemos salir adelante. Entre todos necesitamos ahorrar. Entre todos nos tenemos que apoyar. Tiene que primar la solidaridad. Las mejores soluciones se encuentran en momentos de crisis, en momentos complejos cuando hablamos con la gente, cuando los convocamos a que den ideas, cuando los convocamos y les damos la posibilidad de que participen. Hay que debatir sistemáticamente estos problemas, desde la militancia del partido hasta la población. Usando todos los mecanismos de participación que nosotros tenemos, todas las organizaciones de masa, todas las organizaciones de la sociedad civil. No se puede permitir ni tolerar el comportamiento apático en ningún dirigente. Esto afecta a todo el país, no solo en Camagüey, donde vimos las protestas. Los apagones tienen locos a todos los cubanos, un desespero total. Inclusive una enfermera del hospital de Cabaiguan, esto es en el centro de la isla, en la provincia de Santi Espíritu, está denunciando cómo está en peligro la vida de los pacientes de este hospital debido a que la planta energética, que debe empezar cuando viene el apagón, lleva meses rota. Cada vez que se va la corriente, la planta se apaga. Y esto ocurre más o menos cada 15 o 20 minutos. Dijo la enfermera identificada en Facebook como Yasnaya Medero. Y que precisó además que para los pacientes en terapia es imprescindible la corriente, pues depende de una planta de oxígeno y de monitores. Dice ella, anoche se fue la corriente a las 2 de la mañana. Llegó una emergencia a las 4 y pico de la mañana con la linterna del teléfono. Hicimos lo que pudimos. El paciente falleció, lamentablemente, dice Medero. Terrible, es una situación terrible. El rapero cubano, Michael Osorbo, una de las víctimas principales de la represión cubana a raíz del 11 de julio, habló desde la prisión y ratificó que sigue conectado. Así lo dijo durante un mensaje que envió a sus seguidores a través del programa Defínete. Hablemos claro del canal Cántalo TV con el periodista Esteban Rodríguez. Escuchemos. Un mensaje a sus seguidores que te están oyendo ahora mismo, hermano. Oye, de nada, mis seguidores, que sigo de pie. Más nada que eso, sigo de pie, después de pie. Y me voy a morir de pie. ¿Sabes? Me voy a morir de pie, no me queda más. No me queda más. Nada de lo que yo puedo hacer. Me arrepiento de nada, de nada, de nada. Yo no me arrepiento de nada porque no he hecho nada malo. Sigo de pie. Es lo que hay. Y lo vamos a seguir conectadísimos. Sigo conectado. Mi hermano, usted es un animal. Usted sabe que usted es un animal. Usted sabe que usted es admirado por el mundo entero. Usted sabe que usted es admirado por el mundo entero. Usted sabe que el mundo entero sigue pendiente de ti, mi hermano. Te queremos mucho. No, no es que yo sea un animal. Es que simplemente toque el corazón de las personas. ¿Sabes? De una manera que nunca se había tocado. Imagínate tú, un ñigrito imaginado. Era una vieja que cuando creció no tenía un zapato para ponerse, la nariz en el moco. Y gracias a las personas me volví de otra gente. Incluso le iba hasta arrepentirme de lo que fui antes. ¿Sabes? Pero no me arrepiento de lo que soy ahora porque si es cuestión de camino, sé hacia dónde voy y sé lo que quiero. ¿Sabes? Más nada que eso. Por eso le digo a la gente y a todos mis hermanos que estamos por estar. Esteban Rodríguez es este conductor del espacio que llamó por teléfono a Sorbo a la cárcel. Ahí ven como le dijo, sigo aquí. Más nada que eso. Sigo aquí. Sigo de pie y me voy a morir de pie. No me queda más. Magnífico por él. Señores, también ocurrió un incendio anoche en Bane Holguín que dejó afectado al Museo Indocubano, Bane, así se llama, a la tienda de dólares del lugar y a varias casas de la zona. Miren las imágenes. El incendio no tiene nada que ver con actos vandálicos o algo por el estilo, dijeron reporteros desde el lugar, que elogiaron además el rápido actuar de los bomberos y los vecinos que impidieron que los estragos fueran mayores. Pero de cualquier forma hubo destrozos, tremendos destrozos y tremendas llamas. Y miren esta noticia. Esto es lo más peculiar que hay en las redes sociales hoy en cuanto a Cuba. La provincia de Mayabeque, que era la antigua provincia Habana, parte de ella al menos, en el occidente de Cuba, es el territorio del país donde más búsqueda de pornografía se han realizado en Google este año. La cifra de Google Trends revela que las localidades de San José de las Lajas, Agüey Grande, que es en Matanza, Osvaldo Sánchez, San Antonio del Río Blanco, en Mayabeque y Caimito, tienen las mayores puntuaciones de interés en lo que es buscar pornografía en este buscador importante de la Internet. San José es el récord. San José de las Lajas presenta un puntaje de 100 puntos de 100. O sea, que parece que todo el que se conecta a lo que vas a buscar pornografía. El máximo de la escala. Al predominar las localidades artemiseñas, la provincia hacienda el primer puesto. Pero en el top 5 de las provincias donde más material se buscan a través del término porno en Internet, se encuentran Las Tunas, Granma, Artemisa y Camagüey. En ese orden predomina la temática. Lo que más buscan es lesbico y gay, o sea, lesbianismo y homosexual. En las búsquedas de este primer tiempo del año, de los primeros meses del año, hasta la fecha, eso es lo que están buscando. Señores, les gusta la pornografía, la acaban de descubrir y la están bajando por toneladas en Facebook. La poca conexión que tienen, la emplean en eso. Una noticia novedosísima. Hacemos la primera pausa y a regresar. El sueño, el suegro de la cubana, Amelia Calzadilla, ha roto el silencio y está criticando a los medios oficiales por atacar a esta madre cubana de tres hijos, que lo que hizo fue manifestar su frustración. Y además, a bordo de una moto acuática, detienen en Cayo Hueso a un cubano que intentaba escapar hacia la isla, luego de que lo acusaran aquí en los Estados Unidos, de una estafa millonaria al Medicare. Tan mala suerte, escaparse en una moto acuática y que se te rompen el camino. Terrible. Ya volvemos.